Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una actualización acerca del tema del coronavirus. La ONZ acaba de declarar una emergencia internacional debido a la expansión de este virus. Sabemos que en China es donde se inició, en la provincia de Wuhan, ya hablamos un poquito de esa noticia en el pasado, y este coronavirus es un nuevo coronavirus que saltó de animales a seres humanos y que está causando neumonías, infecciones respiratorias en general, y algunas otras patologías específicamente en los seres humanos. Ahora, la mayoría de los casos hasta ahora habían sido en China, hay más de 7,700 casos, y más o menos alrededor de 170 muertes. Muy importante recalcar que este número va cambiando todo el tiempo, entonces esto es lo último que habían reportado. Sin embargo, esta nueva emergencia internacional surge debido a que ya tenemos otros 18 países que han reportado también tener presencia de este virus. Entre los países eran los que ya habíamos mencionado antes, entonces estaba Corea del Sur, estaba Japón, algunos otros países asiáticos como Tailandia, ya también tenemos en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Francia, parece ser que hasta ahora en Latinoamérica no hay casos confirmados, en Canadá ya también tenemos casos. Entonces, debido a esta expansión es que se declara esta emergencia internacional. Ahora, la emergencia internacional es muy importante aclarar, no hay razón ya para entrar en pánico. La mayoría de las muertes, como mencionamos, han sido en China, entonces no sabemos si en otros países la mortalidad del virus vaya a ser mayor o vaya a ser menor, dependiendo siempre de los servicios de salud y de la respuesta a qué tan preparadas están las personas. Hay algunos sitios y algunos países que han empezado a tomar acciones para evitar esta propagación. Por supuesto, las medidas más extremas han sido en China, en las cuales en la ciudad de Wuhan, que es una ciudad de 11 millones de habitantes, el gobierno chino declaró que nadie puede salir de la ciudad. Muy importante porque ahorita es el año nuevo chino y por supuesto es cuando más viaje hay en los diferentes sitios de China y también hacia el exterior, pero por el momento nadie puede salir de esta provincia como media para evitar este contagio. Además de esto, algunos otros países como Rusia han cerrado ya la frontera con China, es decir, no puede pasar gente y no puede pasar carga sin que sea muy bien monitorizado y en algunos casos no puede pasar para nada. Y lo mismo está pasando con otros países. Aquí en México y en Latinoamérica, muchos países, igual que Estados Unidos, han avisado o han dado una declaración de que no se viaje a China dentro de lo posible. Muchos países también han avisado o han advertido en contra de viajar en este momento a China y en especial a la provincia de Wuhan. Entre los países que ya han emitido esta declaratoria, por supuesto, está México, varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, entre algunos otros. Esta emergencia internacional lo que permite es que se liberen recursos, también que estemos todos alertas, pero, de nuevo, no hay razón todavía para que entramos en pánico. No hemos establecido muchas cosas como la mortalidad fuera de China, como estaba mencionando, y será importante seguir vigilando qué pasa con esta infección y, por supuesto, tener medidas de precaución. Ahora, he visto varios comentarios en redes sociales que dicen que la influenza es de lo que deberíamos tener miedo y eso es completamente cierto. La influenza ha infectado a más personas y ha matado más personas en esta misma temporada que el virus de Wuhan o el coronavirus y es una infección que debemos ser extremadamente cuidadosos como cada año. Sin embargo, por supuesto, este coronavirus al ser nuevo, se ve que los seres humanos no tenemos todavía inmunidad o, al menos en teoría, no tenemos esta inmunidad. También recordar que los virus que saltan de animales a seres humanos son tradicionalmente más agresivos que los que ya tenemos los seres humanos y nos pasamos de unos a otros. Entonces, por supuesto que necesitamos tomar todas las medidas posibles para prevenir la infección por virus de influenza, pero también necesitamos tomar algunas medidas particulares para el coronavirus. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Las que nos pueden proteger tanto de influenza como de coronavirus son las clásicas muy poderosas que debemos estar haciendo todos, todo el tiempo, pero especialmente en estas circunstancias de que hay una nueva infección y una nueva pandemia. Entonces, necesitaríamos, por supuesto, lavarnos las manos con frecuencia y limpiarlas con alcohol, si es que no tenemos acceso a lavarnos las manos. Tratar de limitar un poco el contacto con personas en general, es decir, no tanto saludo de mano, besos, etcétera, que son tan comunes en nuestra región, pero también evitar completamente el contacto con personas enfermas y eso incluye, por supuesto, si yo estoy enfermo, no acudir a trabajar o no acudir a lugares públicos. De esa manera me estoy protegiendo a mí para que me recupera de la infección, pero también estoy protegiendo a todos los que están en ese sitio, asegurando que no van a tener tanto contacto con el virus. Necesita usted la higiene de estornudos y tos, ya lo hemos hablado en el pasado, especialmente en el video de neumonía de bebés, que les dejo el enlace en la parte de arriba, pero es muy importante que siempre que estornudemos o tosamos, lo hagamos contra la parte interna de nuestro codo, para que después, si saludamos o tocamos cosas, no vayamos por ahí dejando el virus en todos lados, o también usar un pañuelo desechable para, de nuevo, tirarlo y que el virus no pueda propagarse a todos lados. Otras de las medidas muy importantes es desinfectar superficies que muchas personas están en contacto, especialmente en medios hospitalarios, desde los expedientes hasta el material que se prestan o que nos prestamos, el personal de salud, los estetoscopios, etcétera. También en lugares públicos y en oficinas, tratar de desinfectar el área de trabajo y las áreas comunes, para asegurar que si existe un virus, se limpie antes de que muchas personas lo toquen. Y además, vamos a tener medidas específicas para combatir la transmisión del coronavirus. Por supuesto, ahí tenemos el evitar asistir a estas provincias y estos sitios en los cuales ya hay infecciones demostradas, especialmente China, que ya hay más de 7,700 infecciones. Tener mucho cuidado con las personas que regresan de estos viajes, en el sentido de estar monitorizando cómo me siento y en cuanto tenga los primeros síntomas de alguna infección, entonces acudir inmediatamente al médico para que me revise. Si yo estoy revisando a un paciente que viene de la región de Wuhan o de China y presenta fiebre, presenta tos, presenta escurrimiento nasal, la recomendación en general que hace la OMS es explorar lo menos posible a ese paciente, después de que explore a ese paciente, desinfectar todo mi equipo y si fuera posible, aislar a ese paciente para estudiarlo y detectar si es un virus de este coronavirus nuevo o si es una infección tradicional como la influenza. Es muy importante que tratemos de seguir estas recomendaciones, además de evitar, como es un virus que salta de animales a seres humanos, tratar de evitar, por supuesto, el contacto con animales enfermos de infecciones respiratorias. Esto es muy importante para todos los que se dedican a estar con animales, desde bioterios hasta, por supuesto, gente que trabaja en ranchos, que trabaja en granjas, en producción de carne y en producción de algunos otros productos animales, leche incluso. Es muy importante tener esta precaución y también tener cuidado cuando los que trabajamos con animales estamos en contacto, nos empezamos a sentir mal y estamos en contacto con otras personas. Estas son medidas específicas para el coronavirus. En este momento no existe ni un tratamiento específico, ni una vacuna. Todo lo que tenemos son medidas generales y esta estrategia de prevención. Ahora, dentro de la declaración de la OMS, justamente se mencionó que este era un brote muy agresivo, pero que también la respuesta estaba siendo extremadamente agresiva. Agresiva en el buen sentido, en el buen sentido de que la gente está informada, por supuesto, porque se viraliza este tipo de contenido en las redes sociales y entonces, si es buena información, todos podemos estar pendientes de las estrategias para protegernos y evitar lo antes posible que el virus se siga propagando. Dentro de emergencias internacionales en la salud que hemos tenido en estos últimos años, han tenido resultados en general buenos. La primera, por supuesto, en 2009, que fue la influenza porcina, que mató 200 mil personas en el mundo. Después tuvimos, por supuesto, el brote de polio, que hace algunos años. Luego tuvimos dos brotes de ébola y, por supuesto, también tuvimos esta ahora por el coronavirus. La realidad de estas declaraciones es que lo que tenemos que hacer es, de nuevo, estar pendientes, seguir las recomendaciones y tratar de, si siempre hacemos las medidas para protegernos de las infecciones, de las neumonías, de las influenzas, ahora hacerlas todavía más. Solo necesitamos ser más estrictos en la vigilancia, siempre mucha comunicación entre el personal de salud y los pacientes y siempre estar pendiente de las nuevas declaraciones. Aquí, por supuesto, seguiremos subiendo contenido que consideramos relevante para avisarles de cómo progresa esta infección por coronavirus y, bueno, por hoy eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan visto este video y, como siempre, hoy no se cambia el mundo. Compártan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!